Hola dudes, yo soy Lane, y les voy a contar una cosa. Recuerdo haber visto la portada original de la película de Child's Play, el muñeco diabólico en español, y quedar bastante perturbado. En serio, esa portada es terrorífica. ¿Recuerdan cuando los DVDs eran algo super popular y genial? ¿Qué atrás quedaron esos tiempos? Y luego la película no era tan perturbadora como pensaba. Pero eso no importa, resulta que Chucky es un ícono del terror, y por eso vamos a hablar de él en este video. Vamos a hablar de dónde salió, quién es, y por qué deberías temerle si te lo encuentras en la orilla de tu cama sosteniendo un cuchillo. Bueno, de hecho, deberías temer a cualquier cosa que estuviera en la orilla de tu cama con un cuchillo, en fin. Estamos en noviembre 9 de 1988. El criminal conocido como Charles Lee Ray está huyendo del detective Mike Norris. Le disparan a Charles, lo cual resulta en una herida fatal. Este entra en una tienda de juguetes y utiliza su collar, el corazón de Dambala, y un poco de magia vudú para transferir su alma a un good guy, un muñeco conocido como Chico Bueno. Se encuentran con el cadáver de Charles Lee Ray, pero su alma ya estaba en el muñeco. Por weas del destino termina en manos de Karen, la cual compra a Chucky como un regalo para su hijo Andy. Fue un regalo de último minuto. Bueno, de hecho Andy quería específicamente uno de estos muñecos, porque en el universo estos juguetes perturbadores en realidad son muy populares por alguna razón. Y ya que a Andy no le gustaba que le regalen calcetines en su cumpleaños, ehem, igual que a cualquier niño normal, le compra el muñeco a un vagabundo, lo cual no sé si sea muy responsable, pero bueno, la situación a veces es difícil y hay que improvisar. Ya sabemos que todo es culpa de la propaganda y el marketing que hace creer a los niños que un muñeco perturbador es lo mejor del mundo. Pero bueno, Andy es muy feliz y eso es lo que importa, ¿no? Final feliz, Jay, podemos acabar la película. No, espera, se me olvida que ese muñeco en realidad es un psicópata que utilizó magia voodoo. Chucky y Andy ahora son los mejores amigos, Jay, pero Chucky mata a algunas personas en el camino y solo Andy sabe que fue Chucky. Andy intenta delatar a Chucky, pero pues nadie le cree porque es un pequeño niño que está diciendo que su amigo muñeco es un asesino. Además, cuando Andy intenta probarle a los demás que Chucky tiene vida, el maldito se hace el tonto y no se mueve frente a los demás. La mamá de Andy finalmente encuentra las pilas de Chucky sin abrir, las cuales venían en la caja, lo cual es increíble porque hoy en día es un milagro que las baterías vengan incluidas con cualquier cosa. Entonces se da cuenta que el muñeco está vivo porque Chucky habla y ni siquiera tiene pilas. El policía también se da cuenta que Chucky es un asesino y bueno, tienen un enfrentamiento bastante intenso. Chucky en este momento descubre que su cuerpo de muñeco puede sentir dolor e incluso puede sangrar y se pregunta ¿cómo es esto posible? Esto no estaba en los términos y condiciones de convertirse en un muñeco. Pues va a buscar respuestas de su maestro del vudú, John Bishop, el cual le dice que básicamente es un muñeco que poco a poco va adquiriendo características humanas. La única forma de tener un cuerpo humano otra vez es transfiriendo su alma al primero al que le reveló que en realidad es un muñeco poseído, o sea a Andy. A partir de aquí Chucky trata de pasar su alma a Andy, pero la mamá de Andy y el detective lo detienen y bueno, luchan un poquito más. Le pegan, lo avientan, lo queman, le disparan. Y si un muñeco asesino no fuera lo suficientemente peligroso, ahora tenemos un muñeco asesino en llamas y al final lo matan. Ahem, entre comillas, lo matan. Resulta que con toda esta historia de Andy y del muñeco maldito que se mueve, se armó toda una controversia y para calmar la mala publicidad, la empresa que hace a los muñecos decide volver a armar a Chucky. ¿Qué estrategias tan extrañas? Por cierto, la compañía que hace a los good boys, o sea a los Chucky's, se llama Play Pulse Inc. Entonces, como lo vuelven a armar, Chucky revive y busca a Andy, matando a un montón de gente por el camino porque, pues, ¿por qué no? Andy ahora está con otra familia, ya que su mamá original está en el psiquiatra. La tomaron de loca. Andy y su nueva hermana adoptiva, una chica rubia, terminan en una fábrica de good boys, por weas del destino. Usando el maravilloso poder de la tecnología, explotan la cabeza de Chucky con una manguera. Por cierto, para los que se lo estén preguntando, porque como ya habrán adivinado Chucky no muere aquí, la forma correcta de matar a Chucky sería destruyendo su corazón, o sea, destruyendo el pecho del muñeco, que sería el lugar donde estaría el corazón si fuera un humano real. Ya saben, la lógica de la magia voodoo, supongo. Por cierto, ¿quiénes son los verdaderos psicópatas aquí? Porque mira lo felices que están Andy y su hermanastra viendo cómo Chucky se vuelve barbacoa. El plástico derretido de Chucky es reutilizado con todo y sangre para crear más muñecos, porque parece que a esta compañía de juguetes le da igual todo, Dios mío. Chucky regresa a la vida con un nuevo cuerpo y vuelve a buscar a Andy, que ahora está un poco más grande y está en la militarizada aprendiendo a marchar y ligando con una chica que sabe muy bien cómo hacer lagartijas. Bien ahí, Andy. Chucky se manda a sí mismo por paquetería a la militarizada y de alguna forma termina destrozado en el ventilador de una feria. Sí, ya sé, es la tercera vez que muere Chucky. Como pueden ver, ser un muñeco psicópata no es una vida fácil. La película es interesante porque pasan cosas militares y vamos Andy adolescente, salva a tu waifu. Aparece un nuevo personaje conocido como Tiffany. Esta es una exnovia de Charles Lee Ray. Recuerdan que Charles Lee Ray es Chucky, solo que antes de entrar al cuerpo del muñeco. Ok, sigamos. Tiffany recupera las partes de Chucky de alguna forma obsesiva y repara al muñeco y este cobra vida una vez más. Chucky mata a Tiffany porque es un desgraciado, pero pasa su alma a una muñeca y porque, bueno, así pueden ir a buscar juntos nuevos cuerpos humanos. ¡Viva el amor de los muñecos psicópatas! Sin embargo, para que Chucky y Tiffany regresen a cuerpos humanos, tienen que encontrar el corazón de Damballa, aquel collar con el que fue enterrado Charles Lee Ray, que se dice que supuestamente utilizó originalmente en la primera película de Chucky, aunque esto en realidad no es así y luego se cambió. No importa, cosas de continuidad. La verdad es que estas películas cambian sus reglas con cada entrega, así que solo sigan escuchando, todo va a tener más o menos sentido al final. Ah sí, antes de que se me olvide Chucky y Tiffany hacen el cuchicuchi en forma de muñecos. Este pequeño detalle va a ser importante después. Juntos también matan a un montón de personas. Tiffany engaña a su vecino Jesse y a la novia de Jesse, Jade, para que lleven a los muñecos de ella y de Chucky al cementerio y finalmente puedan transferir sus almas a ellos, ya que en el cementerio además está el collar de Damballa, o como se llame. Sin embargo las cosas no salen como lo planearon. Tiffany y Chucky discuten, Tiffany termina quemada, luego cree que ella y Chucky deberían morir porque pues se pone un poco sentimental y dice que todo ha llegado muy lejos y bueno, comienza una pelea a muerte entre los dos. Ambos muñecos terminan muertos, pero Tiffany da a luz a su bebé, ya que ésta se había quedado embarazada de Chucky. Nos explican que ya que es un embarazo vudú, o sea de muñecos malditos o lo que sea, no tienen que esperar nueve meses, solo unas cuantas horas, minutos o no tengo idea, lo que la película se supone que dura. Originalmente de Tiffany iban a nacer dos hijos, pero Chucky mató a uno cuando clavó un cuchillo en Tiffany. Entonces solo nació un bebé, o sea un muñeco. Sí, ya sé, las cosas se ponen muy extrañas en esta película, pero bueno, lo que tienen que saber es que este bebé tiene dos almas dentro de él. Ok, aquí pasan bastantes cosas, así que se los voy a resumir demasiado resumidamente resumido. Tiffany y Chucky ya están muertos, sin embargo sus cuerpos fueron restaurados para utilizarlos en una película de terror donde son muñecos asesinos. Sí, ya sé, un poco meta, pero siguen muertos, simplemente son muñecos de plástico que están apareciendo en películas de terror. En otra parte del mundo, Gran Bretaña para ser exacto, Glenn, el hijo de Chucky y Tiffany, ya creció y se encuentra trabajando con Sykes, un ventrílocuo quien debe ser la única persona en el mundo que no se le hace raro que un muñeco hable por sí solo. Y lo curioso es que ya que hay dos almas dentro de Glenn, un alma masculina y muy tranquila y la otra femenina y bastante malvada, Glenn a veces se siente como un hombre y a veces se siente como una mujer, o sea que a veces se refieren a él como Glenn o como Glenda. Bastante interesante que esta película metió temas inclusivos muchos años antes de que, bueno, todos intentaran hacerlo. En fin, Glenn slash Glenda ve a Chucky y a Tiffany en la televisión y va a buscarlos. Cuando los encuentra, pues solo son muñecos sin vida. Sin embargo utiliza la magia vudú para reanimarlos y ahora vuelven a ser una familia feliz a pesar de que Chucky y Tiffany se querían asesinar en la película anterior. Bueno, no son tan felices ya que Tiffany quiere educar a su hijo de una forma correcta para que deje de matar. Chucky sin embargo es todo lo contrario a Tiffany. Él quiere que su hijo sea un psicópata como él y quiere enseñarle a matar. Mientras tanto siguen con su plan de transferir a los tres muñecos a cuerpos humanos y así poder comenzar una nueva vida como familia. Sin embargo hay un pequeño cambio de planes ya que Chucky al parecer le gustó ser muñeco ya que dice que ahora puede ser inmortal y volver a la vida cuando quiera. Y esto es teóricamente cierto como lo hemos visto en un montón de películas que lo han matado y sin embargo sigue regresando. Hay diferencias familiares y Glenn termina partiendo a Chucky en pedacitos. Y como Glenn slash Glenda fueron hechos en Japón, al parecer Glenn sabe japonés y también sabe artes marciales. Así que aparentemente si eres un muñeco que fue fabricado en Japón, automáticamente sabes hacer estas cosas. Supongo que es parte de la magia vudú. Al final de la película Tiffany termina en un nuevo cuerpo, mientras que Glenn slash Glenda también termina transfiriéndose a dos cuerpos, ya que recordemos que son dos almas. Entonces nace un niño llamado Glenn y una niña llamada Glenda. Ya lo sé, es todo muy extraño. Pero continuemos. La familia Chucky resuelve sus diferencias una vez más, arman a Chucky una vez más, lo mandan a una misión encubierto donde es encontrado y adoptado por una familia y Chucky los empieza a matar a todos. No sin antes hacerse amigo de la pequeña Alice, la niña de la casa. Y quizás la única razón de que no tiraran a Chucky a la basura en primer lugar. Todo esto no son muertes de manera aleatoria. Chucky busca venganza de esta familia específicamente. Resulta que en el pasado, Charles Lee Ray, antes de volverse Chucky, se volvió amigo de una familia y se deja entrever que sentía algo por la mamá de esta familia. Tanto así que mató al papá y secuestró a esta mujer. Esta mujer de nombre Sarah Pierce. Esta se encontraba embarazada en aquel momento de una niña llamada Nika. Sarah mientras está secuestrada logra contactar con la policía y estos persiguen a Charles Lee Ray. Lo persiguen hasta la juguetería donde se convertiría en Chucky por primera vez, conectando así esta película con la primera. Es por eso que el Chucky del futuro asesina a Sarah y a toda su familia, dejando como sobreviviente a Nika, la cual al final es considerada loca en un juicio y es llevada a un asilo mental. Después de esto Tiffany recupera a Chucky y éste es mandado a otro sitio para que pueda seguir con su pasión, que es la de asesinar personas. Sin embargo, éste llega a casa de Andy, el cual ya es un adulto y ya estaba preparado con un arma. Entonces al final, bueno, tampoco le va muy bien a Chucky. Antes de que Chucky llegara a casa de Andy y le dispararan en la cara, éste ya había aprendido otro hechizo voodoo todavía más poderoso, en el que podía dividir su alma y tomar el control de varios muñecos u objetos que tuvieran manos y piernas. Entonces Andy le disparó a un Chucky y de hecho decidió conservar su cabeza y torturarlo porque pues traumas de la infancia. Sin embargo no puede matar a Chucky porque su alma también está en algún otro muñeco. Otro Chucky que tiene Tiffany y que ésta envía al asilo donde está internada Nika, la única sobreviviente de la película anterior. Chucky hace su madre, divide todavía más sus almas en otros muñecos Chucky, mata a mucha gente, Andy se une a la fiesta en el asilo para detener a Chucky y Nika lucha por sobrevivir. Al final Chucky termina transfiriendo parte de su alma a Nika y de esta forma ella logra levantar su cuerpo de la silla de ruedas y ahora puede caminar. Ok, efectos milagrosos de la magia voodoo supongo. La cosa aquí es que Chucky puede poseer no sólo otros muñecos sino otros cuerpos en general. Al final queda Chucky en el cuerpo de Nika y sale del asilo triunfante para encontrarse con su novia Tiffany, la cual parece gustarle el nuevo cuerpo de Chucky y también parece que ésta aprendió a dividir su alma igual que Chucky, ya que la muñeca de Tiffany aparece también con ellos para reír como maníaca. Andy se queda atrapado en el asilo, también se queda otro muñeco Chucky, quizás para vigilar. Aparte del cuerpo de Nika y el Chucky del asilo, todavía queda la cabeza de Chucky que Andy estaba torturando, la cual al final es encontrada por Kyle. No lo mencioné pero Kyle era la hermanastra de Andy en la segunda película. Y esto es todo lo que tenemos hasta ahora sobre la historia de Chucky slash Charles Lee Ray. Se piensa que en el futuro van a seguir expandiendo esta historia así que quizás después haga un vídeo sobre eso si es que lo continúan. No olvides que tengo otros vídeos explicando historias de personajes en este canal y si me quieres apoyar puedes hacerlo compartiendo mis vídeos con tus amigos y conocidos, regalándome tu like, tu suscripción, siguiéndome en Instagram y Twitter, así como en mis otros dos canales. No olvides que activando la campana de notificaciones no te vas a perder ninguno de mis vídeos. Yo soy Lane, nos vemos en otra.